Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al canal de Kundalini YouTube. Hoy vamos a hablar sobre un producto buenísimo que estamos vendiendo, se llama Yara Energy Bar. Son 6 barritas de chocolate bañadas en naranja, tienen chocolate bitter al 60% de cacao, tienen quinoa, kiwicha, ajonjolí, maní y naranja. Producto 100% peruano, sin gluten, cacao 100% orgánico, sin grasas trans, sin edulcorantes artificiales. Es un producto que te va a dar energía, te va a, por ejemplo, para media mañana, para darle para tus hijos o para el colegio. Son barras energéticas buenísimas, la diferencia con otra barra energética es que este tiene 60% de cacao y además ese saborcito a naranja natural, delicioso, se les recomiendo. Hacemos nuestras barras con ingredientes naturales, oriundos y saludables, sin colorantes, saborizantes ni endulzantes artificiales, para llenar tus días de energía donde quiera que vayas. Vienen 6 en la cajita y la pueden comprar en kundalini.com o en nuestras diferentes redes sociales donde vamos a contestarles inmediatamente, hacemos delivery a todo el Perú. Gracias y nos vemos en la próxima.